¿Cuánto gastaste en la fiesta de tu bebé? ¿Ya no te hablas con Roxy Bella? Ay, bless, la verdad es que... ¡Ugh! Mis chicas, el día de hoy vamos a estar contestando preguntas Oh my God, que ustedes me hicieron por Instagram Yo sé, están bien curiosas, quieren saber un montón de cosas Y yo dije, bueno, pues hay que darle Ustedes pregunten y yo contesto Hoy tienen que ser preguntas nuevas Tiene que ser salsoso el asunto Oigan, pero antes les quiero recomendar esto Leves, les quiero pasar el dato que el día de hoy Good Molecules Oh, leves El día de hoy comienza el día de las ofertas Así es, el día de hoy comienza el Festival de Black Friday 2021 El cual va a terminar el próximo lunes 29 a la medianoche Ustedes y yo sabemos que ellos jamás tienen ofertas Y hoy, o sea, este momento es el único momento del año En el que ustedes se van a poder ahorrar unas pesetillas Al comprar sus productos Y aprovechen, aprovechen Porque de nueva cuenta Este año, chicas, van a tener Este refresito que ustedes están mirando aquí Donde ustedes pueden guardar todos sus productos de skin care Leves, es un ofertón De 60 dólares Lo están dejando a solo 15 dólares Lo único es que solamente tienen piezas limitadas Así que si tú no aprovechas por 15 dólares Agarrar este refri Mija, yo no sé qué andas haciendo Además, ustedes tendrán el 25% de descuento en toda su tienda Y aparte, un 30% en todos los bundles que tienen ahí en su página Por ahí me dijeron que van a hacer un nuevo lanzamiento de un producto Que yo estoy en primera fila porque lo quiero comprar Y es una esencia potenciadora de ácido hialurónico Misielas, después de los 30 años ¿Ustedes creen que yo necesito ácido hialurónico? ¡Claro que sí! Y como eso es un booster, yo lo quiero Pero eso no es todo Si ustedes compran durante el fin de semana Ellos les van a enviar un regalito con la compra que ustedes hagan En fin, plebes, hay muchísimas ofertas Pero todo eso se los voy a dejar más detallado aquí abajito En la cajita de información para que vayan a checarlo Hay tres productos que yo obviamente con los ojos cerrados les quiero recomendar Y uno de ellos, chicas, es este gel para los ojos Que misiela, si tú sufres de esos ojitos que tienen así Que se hacen hinchaditos por la mañana Utiliza este gel porque de verdad lo vas a amar Otro producto que les quiero recomendar es este Meet Que sirve muchísimo para quitarnos el maquillaje Plebes, está tan suavecito que lo van a adorar Además, esto te quita el maquillaje con o sí limpiador O sea, yo me limpio la cara, me la lavo y todo Y queda tan suavecita, plebes, de verdad, pruébenlo Y por último, no es un secreto Ustedes saben que yo sufro de hiperpigmentación Estoy más oscura de mi carita que del resto de mi cuerpo Y para eso siempre utilizo toners que me ayuden a eso Precisamente, a quitar esa hiperpigmentación que yo tengo Y este de Good Molecules, de verdad que me gusta muchísimo Este, yo creo que ya tengo como un año utilizándolo ¿Por qué? Porque me encanta Así que pruébalo, si tú tienes manchitas Ya sea del paño, del sol, esas manchitas oscuras O porque te pellizcaste los granitos Pruébalo y checa cómo tus manchas van a empezar a desaparecer Y la primera pregunta viene de SandyN56 Ay, soy muy emocionada de estar aquí con ustedes Mis chulas del YouTube Dice, siendo honesta, ¿cómo se siente? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Pues miren, ¿cómo les puedo explicar? Me imagino que después del parto, ¿verdad? O bueno, no importa, antes, después ¿Cómo me siento ahorita en este momento? No estoy a gusto No estoy a gusto con mi cuerpo Necesito bajar unos kilos Siento que, pues todavía me falta Miren, ya bajé 10 kilos Me faltan 3 más para bajar lo que subí en el embarazo Porque solamente subí 13 kilos Pero de ahí tenía 10 arriba Ha sido bien complicado, bien difícil Imagínense, ser mamá, ser esposa Ser mamá de casa Trabajar aquí, trabajar en Facebook Trabajar en Instagram, esto, lo otro Y nada más estar Oscar y yo cuidando de una niña Ha sido bien complicado No imposible, pero ha sido bien difícil Plebes, bien, bien, bien difícil Y a veces no nos podemos partir en tanto Porque después llegan los pedos mentales de uno Entonces no puede uno No puede, no puede, no puede Entonces, o te enfocas en una cosa Te enfocas en otra No puedes acaparar todo No puedes hacerte el pulpo La mamá pulpo, no Porque les digo Vienen los pedos mentales Y si uno está mal mentalmente Ya no puedes hacer nada Entonces, ¿cómo me siento con mi cuerpo? Pues no me siento al 100, al 100, al 100 Pero ahí estoy Ahorita estamos haciendo la dieta keto de nuevo No la estamos haciendo al 100, al 100 Pero sí como cuidando Tuvimos un mes que no nos cuidamos para nada Y obviamente tuvo sus consecuencias Entonces ahorita estamos retomando Ese estilo de vida más saludable Más tranquilón Dejar de pedir tanta comida De allá de la calle Pero pues sí, respondiendo a tu pregunta No me siento así como tan bien ahorita En cómo luce mi cuerpo Pero ahí voy, ahí voy En el camino La siguiente pregunta viene de Brenda Sosa Y dice, ¿cómo le haces para lidiar con el hate? Yo no podría Miren, hace mucho tiempo dejé de leer muchos comentarios Antes leía cada uno de ellos Ahora ya no Porque realmente sí te llegan a afectar Lo que yo hago Y creo que esto ya se los he comentado muchas ocasiones Es que cuando subo un video La primera hora, las primeras dos horas Tres horas como máximo Leo los comentarios Estoy al pendiente de qué es lo que están diciendo Todo el mitote Pero ya cuando pasa un día O sea, el día siguiente Y otro y otro Dejo de leer comentarios Porque es más sano Mentalmente para nosotros Así que como no leo nada Como no me lleno de esa negatividad Pues yo no hice nada Así es como Así es como puedo lidiar con el hate Porque miren Entre uno más va creciendo Más gente viene A quererte Echar para abajo A quererte dejar malos comentarios A estarse fijando en la mínima cosa Que tú cometas Para comentar algo feo Y pues no Al final de cuentas Uno es humano Así como tú Que me estás mirando A través de esa pantalla Y tengo sentimientos Y también me enojo También me encabrono Y también quiero mandar a todos a la fregada Y eso me pasó en muchas ocasiones Y me sigue pasando No quiero decir que ya no me pase Me sigue pasando Cuando a veces De más me pico leyendo Pero en cuanto yo empiezo a leer Cosas así feas Que no me van a gustar O que me van a alterar Mejor dejo de leer Y eso ha sido lo mejor que yo he hecho De verdad Un saludo Para Itzel Trece López Dice ¿Cuánto gastaste En la fiesta De tu bebé? ¡Ahhh! No sé por qué Pero esta pregunta Se repitió Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez Muchas de ustedes Quieren saber Cuánto yo gasté En la fiesta De Lía Y es que ¿Saben qué? Déjenme les digo Que quizá la mayoría Piensa que todo fue patrocinado Que me regalaron el lugar Que me regalaron los tostitos Que me regalaron esto Que me regalaron otro Pero no chicas A pesar de que muchas personas Se acercaron a mí Para patrocinarme ciertas cosas Y que yo te doy esto Y yo te doy lo otro Yo soy muy especial En ese sentido Más en la fiesta de Lía Yo quería que todo saliera perfecto Que todo saliera bien Como debe de ser Y a veces cuando Alguien te regala algo Como que ya no tienes el Al menos yo así me siento Ya no me siento Como con el derecho De poder decir Esto me gusta Esto no me gusta Cámbiame aquí Cámbiame allá Porque al final de cuentas Es una cortesía Que te están dando No sé Esa soy yo No sé cómo se manejen Otras personas Así que en esta ocasión Dije no Sí puedo decir Que los vestidos Que lucimos La niña y yo Ese día Esos fueron totalmente Un regalo Plebes De Estefanía Les voy a dejar su página Vayan a checarla Ella nos hizo Los vestidos para la fiesta Me hizo el vestido Para la sesión de fotos De maternidad También ella lo hizo Y son vestidos Tan bonitos Chicas Ella tiene envíos A todo Estados Unidos Y a todo México Ella te diseña Todo como tú lo quieras También nos regalaron Los postres Que son los macaroons Ay deliciosos Plebes Deliciosos Si están en el área Donde vive Jolly Que es ella La que Ay muchísimas gracias Jolly Que la que nos hizo Todo esto de verdad Contáctenla Porque están Deliciosos Deliciosos El photo booth Fue una amiga mía También la que lo puso Creo que hasta ahí Creo que fue todo Lo que fue así como Regalado Pero nosotros pagamos El lugar Nosotros pagamos La comida Nosotros pagamos La chuchería Nosotros pagamos La persona que nos tomó Las fotos La persona que nos tomó Los videos Nosotros pagamos mesero ¿Mesero? Ay no me acuerdo No mesero no teníamos No Porque fuimos bien Poquititos Fue algo bien íntimo Todo lo que ustedes Miren ahí Nada más Quítenle los postres El vestido mío Y de Lía Y el photo booth Pero todo lo demás Fue patrocinado Por papás de Lía ¿Cuánto gastamos? Pues si gastamos Un chingo Si o sea No les voy a decir Que fue así Poquito Poquito No me gusta hablar De números Porque no sé Se me hace de mal gusto Porque ni es más Ni yo sé cuánto Gastamos así Bien Específicamente No les puedo decir Que gastamos 5 6 mil 7 mil dólares No Pero ustedes Pueden hacerlo Al presupuesto Que ustedes tengan Simplemente Nosotros quisimos Echar la casa Por la ventana A pesar de que Fue algo bien Bien íntimo Y que quedara El recuerdo Para la niña Pati Ibarra 23 Dice ¿Cuánto pesas Yoshi? Plebes Peso Ahorita les voy a decir Aquí lo tengo En el teléfono Porque me acabo De pesar 87 kilos Con 900 Mira Hace 5 días Ahí está No sé si se alcanza A ver Pero 87 kilos Con 900 Hace 5 días Que comenzamos La dieta keto Siguiente pregunta Y viene de Pati López Lee Sama Dice ¿Cómo festejarás tu cumple? Por cierto Cumplimos el mismo día Ay Pati Eres una sagitaria Sagitaria No ¿Cómo nos dicen? Yo no estoy tan metida En esa cosa La sagitaria La ¿Cómo se dice? La piscis La tauro Yo no sé tanto de eso Pero bueno Muchas felicidades El día 4 de diciembre Que dices que también es tu cumpleaños ¿Cómo lo festejaré? Pues fíjense que tenía muchas ganas De hacerme una reunión Así como la que hice de Lía Obviamente O sea A ver Pérate Pérate Vamos a desmenuzar Este pollo No así como la de Lía Me refiero a que Así bien íntima Pues bien chiquita Nada más nosotros Y unas amigas Nada más Bueno ¿Cómo lo festejaré? Les digo que tenía pensado Hacer una reunión así Bien bonita Decorar bonito Comprarme un vestido O sea Hacer como una mini fiesta ¿No? Pero el día de ayer Plebes Yo andaba Ay con una negatividad Encima bien fea Y es que me dolía Mucho mi cabeza Me dolía O sea Traía mucha tensión Y traía una negatividad tremenda Y le dije Oscar Ay sabes que Yo creo que no vamos a hacer nada Yo creo que no voy a hacer nada Y bla bla Ahorita ya amanecí De mejor humor Ya estoy Ya veo la vida diferente Ya respiré Ya descansé Ya dormí No estoy segura todavía Pero algo así Chiquito Una mesita bonita Un pastelito Unos postrecitos Una comidita bonita Eh No sé A lo mejor me gustaría Unos tres Cuatro muchachos Que me estén tocando Las mañanitas No lo sé Plebes No lo sé Algo así Está en mi mente También teníamos pensado Irnos a un viaje El primero que íbamos a hacer Oscar, la niña y yo Solos Pero no sabemos No sabemos No sabemos si todavía Lo vamos a hacer O no Ya ustedes estarán viendo Síganme Síganme en mi Instagram Plebes Se los voy a dejar aquí En pantalla Para que vayan a seguirme Porque por allá Yo pongo así Todo lo que ando haciendo Diariamente Por cierto Ya le diste like A este video Dale like Mira por aquí por abajo Está un botón Dice like Durma Dale like Misiela Y suscríbete al canal La siguiente pregunta Viene de F-Gutierrez Dice ¿Cuándo visitas México? El año que entra Plebes En unos mesitos más Estamos a punto En unos meses más Vamos a México Si Dios quiere O no Changuitos Changuitos Que no se me sebe Esto Y que sí se haga Mis amores 39 Saludos Dice ¿Qué dirías A la niña del pasado Ahora que has cumplido Tus sueños Y que eres madre? Pues no he cumplido Todos mis sueños ¿Qué le diría? Que estoy muy orgullosa O sea A la niña que yo era Hace unos años atrás Hace unos años Poquitos No muchos Yo le diría Todo lo que esa niña Pensaba que iba a hacer Porque la niña Yoshime siempre pensó Vas a ser una frevona Yoshime Te va a conocer Un montón de gente Yo no sé cómo Pero un montón de gente Te va a conocer Y yo le diría A esa niña Tienes razón Mija Tenías razón Tres millones de personas Te conocen en Facebook Casi un millón de personas Te conocen en YouTube Casi medio millón de personas Te conocen en Instagram O sea Tenías razón Mucha gente Te va a conocer Y vas a ser una fregona Y vas a ser bien trabajadora Tenías razón Tienes razón Tú sigue Tú sigue por el mismo camino Por donde vas Sigue sacando buenas calificaciones Sigue estudiando Sigue esforzándote Porque vas a cumplir Todo eso que tú piensas Eso es lo que yo le diría A la niña Yushin Hace unos años atrás Laura Mejado Dice Le hablas inglés Y español al día Le hablo puro español Unas cuantas palabras Si se las digo en inglés Pero 100% español Siguiente pregunta Lidia García 640 Dice ¿Eres dueña de tu propia casa Donde vives? Malayón, mija Malayón que yo fuera dueña De esta casa Pero no No lo soy Pero andamos trabajando Andamos mucho mejor que antes Me encanta esa canción Pledes Andamos produciendo verdes Para poder comprarle La casa a la Lidia Para poder tenerla Bajo un techo Que sea de ella nada más Por lo pronto Esto no es mío Javi John Bajo 2511 Dice ¿Cuál fue tu reacción Con el embarazo de Esme? ¿Cómo te dijo? Para las chicas Que me miran Desde YouTube Van a decir ¿Quién es Esme? Bueno Esmeralda Plebes Es mi hermana Ella tiene una página De Facebook La conoce mucha gente Por allá Hace maquillaje Y todo eso Se las voy a dejar por aquí Vayan a seguirla Salió embarazada Y pues muchos me preguntan Yoshi ¿Qué pensaste? Esmeralda tiene 20 años Plebes Pues al principio Si como que me quedé No mames No mames No mames ¿Es en serio Esmeralda? Es en serio Ok Ya después pues dije Es una bendición Es un niño Que viene a la tierra O una niña No sabemos que va a ser todavía Y estoy feliz Estoy feliz Porque yo soy mamá Yo sé lo que se siente Darte cuenta De que estás embarazada Sé lo que se siente Tener a alguien Aquí en tu pancita Sé lo hermoso Que es esperar A esas citas ciegas Que uno tiene Para el día del parto Sé como te cambia la vida Cuando viene un bebé Entonces Feliz Pero en el preciso momento Cuando me dijo Sí Y les voy a decir Que yo duré como unas semanas Como en shock Como que Dije No, no creo Ay no Ni creo que esté O sea Sí sabía Pero yo me terapiaba ¿Sí me entienden? Pero Ajá Esa fue Esa fue mi reacción Sí fue como que Pensar Como que Dije Tiene 20 años Está embarazada Oh my god Está chiquita Porque yo a ella la miro Pequeñita Pero estamos muy felices Naty Coco 25 Me dice ¿Por qué comenzaste de nuevo la keto? ¿Y por qué la habías parado por un tiempo? Ok La paramos La hicimos por 3 meses Desde febrero Marzo, abril Mayo La paramos en mayo Cuando fue el cumpleaños de Oscar Porque dijo Oscar En mayo paramos Para comer de todo Ok De ahí Ya no volvimos Hasta ahora Porque Habíamos estado cuidándonos bastante bien Estábamos haciendo ejercicio Y todo eso Pero yo sentía como que mi cuerpo Estaba estancado Como que mi cuerpo decía Pues no más No me da la gana Y le dijo Oscar ¿Sabes qué? La keto funciona muy bien en mi cuerpo Al menos La voy a probar La voy a volver a comenzar Al menos de aquí a diciembre Vamos a bajar un poquito los carbohidratos Como para desintoxicarme Deshincharme Líquidos Que se vayan Y dijo Oscar Pues yo también la voy a hacer ¿Cómo la ves? Yo también la hago contigo Y le dije ¿Neta? Y dice Sí Y pues aquí estamos haciendo la keto otra vez Tratando de Más que nada Desintoxicar el cuerpo Porque Si veníamos con un mes bien pesado De andar pidiendo un chingo de comida En la calle La siguiente pregunta viene de De García Anita Dice ¿Alguna vez piensas lanzar algo Con tu propia marca? Si lo haces ¿En qué te inspirarías? Sí plebe Súper Sí Yo creo que todo mundo Deberíamos de ser emprendedor En esta vida Todo mundo deberíamos de sacar algo Lo que sea Pero hay que sacar Bueno no lo que sea ¿Verdad? Algo que te llene Que te inspire Que sea tuyo ¿Sabes? Entonces sí Por supuesto que sí Es un proyecto Que empezamos No les voy a decir nada más Pero Súper sí ¿En qué me inspiraría? ¿En qué me inspiraría? En algo Que yo disfrute mucho En algo que sea como Que digan Esto me recuerda a Yoshime O sea Esto es Yoshime No sé qué todavía Pero ya ustedes sabrán Dafne00007 Un saludo Dice ¿Cómo te sentiste Yendo al psicólogo? Bueno Muchas no saben Pero La semana pasada Empecé Mi primera Visita al psicólogo En toda mi vida He venido sufriendo De muchos ataques De ansiedad últimamente De mucho estrés De mucho miedo Y no me quedo de otra O sea No me quedo de otra Y le di la oportunidad A ir a una sesión Con el psicólogo No a una A todas las que necesite Me sentí muy bien Me sentí al principio Así como Con mucho miedo Sí tenía mucho miedo Muchos nervios No sabía qué esperar Pero me sentí muy bien Como contándole ciertas cosas Que a veces Tú eres la única que sabes Que no le cuentas Ni a tu pareja Ni a tu hermana Ni a tu mejor amigo Ni a nadie O sea Es algo tuyo Que contigo mismo Platicas nada más Son como esos secretos Oscuros tuyos Que no teníamos A contarle a nadie más Me sentí bastante bien Platicando Con la psicóloga No sé Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Por seguir las sesiones Y ver Que podemos lograr Muy esperanzada Con mucha fe De que todos estos pedos Que yo traigo mentales Ahorita de la ansiedad Pues bajen Que disminuyan muchísimo Y que Ojalá Se vayan por completo Eso es lo que yo quiero Que se vayan por completo Y vivir en paz Y eso es lo único Que necesito Vivir en paz Jasmine Palafook Dice ¿Por qué no has hecho Haul de Shein? Chicas No sé Si para este momento Que ustedes estén viendo Este video Ya esté arriba En el canal Un Haul de Shein Tengo una caja Llena de ropa Llena de ropa Que voy a estar grabando Entre hoy o mañana Seguramente Lo más seguro Es que sea hasta mañana Pero esto va a estar Yo creo No sé Si está Les dejo el link Si no Espérenlo En estos días Karen Amador Dice ¿Cómo te llevas Con tus suegros? Amonos Recio Ay La verdad es que No La verdad es que Me llevo muy bien Con mi suegra Bastante 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 Bien Tengo una relación Muy buena Muy bonita Con ella Lamentablemente Ahorita no nos hemos visto Por todo esto De la pandemia Por ser Que se cerraron Los ¿Cómo se dice? Los cruces Fronterizos Y un montón de cosas Pero A mí me encanta Cuando ella está acá O nosotros estamos allá Como sea O sea Me encanta Que tengamos Esa relación así Con ella Tenemos muy buena relación Desde siempre La siguiente pregunta Ay me encanta Mi pelo Plebe Es verdad que Se me mira bien bonito Estuve a punto De oscurecérmelo Pero ya me Ya me arrepentí Me gusta Sí canoso A ustedes ¿A ustedes cómo les parece? ¿Les gusta o no les gusta? Mira Me lo maticé El día de hoy Pero siento que aquí No me agarró Mira si ven Como se me mira amarillito De aquí Y eso que le tallé Y le tallé Y le tallé Y pero yo creo que me lo quité Demasiado rápido No sé Pero mi pelo Me encanta Me gusta mucho Anyways Sigamos Porque de eso No estamos hablando Dice Sara Méndez Reyes Sara Méndez Reyes Yo sé quién es Sara Méndez Reyes Claro que sí Sara es la mamá De Abigail De las gemelas bellas Sí Estoy casi segura Un beso Y un abrazo Si estás mirando Este video Sara Muchísimas gracias Por verme Dice Algo que te gustaría hacer Pero no te atreves Tirarme el paracaídas Me gustaría hacerlo Pero en la vida lo haría En la vida Eso es algo que me muero O sea me muero No más En cuanto yo me brinque Me muero Caigo muerta Bye Rest in peace Que te vaya bien Nos vemos en el cielo Nunca lo haría Plebes Nunca nunca Hasta el día de hoy Nunca lo haría No Jamás Nate.shop Dice ¿Por qué el señor peluche Lleva Esta es una pregunta Que me gustó Por eso la guardé Dice ¿Por qué el señor peluche Lleva la misma ropa En las fotos de la panza Y del primer año del día? Plebes Hubo tanta gente Que dijo eso Que por qué La Lía y yo Siempre nos cambiamos de ropa Pero el Oscar Traía el mismo Ofni El mismo outfit De las fotos de maternidad Con las fotos Con otro video que hicimos Con el cumpleaños del día O sea todo el mundo Decía que era la misma ropa Curioso es Que El outfit El pantalón y la camisa Que lleva En las fotos de maternidad No es el mismo Que se puso En la fiesta del día Si es el mismo Que se puso En las fotos Que nos pusimos Que nos tomamos Para el primer año del día Ese si es el mismo Pero no es el mismo Y lo curioso Y lo chistoso Es que son igualitos O sea es el mismo tono Porque era El tono que le quedaba A los vestidos de nosotros Si se fijan En aquel entonces Cuando fue Las fotos de maternidad Yo llevaba un vestido rosa Es el mismo color Es la misma tela Y así que pues Ese día Tenía que llevar Esos mismos colores Entonces mucha gente Ay te pasas Yoshime No le compras ropa Tu marido no tiene ropa Tu marido no trabaja Tú no tienes dinero Eres una malvada Porque tú compras ropa Y él no Uy plebeis Relájense un poquito Si la que ocupa terapia Soy yo No ustedes Cintia 3 2 7 4 Un abrazo Me dice Bueno me pregunta Ya no te hablas Con Roxy bella Miren plebes Muchas veces Tenemos diferentes Puntos de vista Y de repente Ya no hay nada Que nos conecte Y no podemos Tener una relación No podemos Tener una amistad Se la creyeron Se la creyeron Claro que no plebes Yo no sé por qué Insisten en esto Insisten 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 En decir que la Roxy Y la Yoshime En la play Están peleadas Incluso cuando Roxy Hizo su fiesta De los 10 millones Festejando los 10 millones De Facebook Hubo muchos comentarios Nos estábamos riendo Porque hubo comentarios Donde decían Que mala eres Roxy Por qué no invitaste a Yoshi A tu fiesta Ella si me invitó plebes Claro que yo estaba Invitada a la fiesta De Roxy Simplemente yo no pude viajar Yo no pude ir Pero si estaba invitada Y yo tenemos Una excelente relación Ella tiene un chingo De cosas que hacer Ahorita yo tengo Otras tantas Yo me he alejado Mucho plebes El hecho de ser mamá A mi me quita mucho tiempo Y platicamos De hecho Tenía dos llamadas Perdidas de ella Hace dos días Yo no pude contestarlas Cuando yo le regreso La llamada Me imagino que ella También ya estaba ocupada No pudo contestarlas Y así O sea Mensajeamos Y mensajeamos Cuando ella puede Me contesta Cuando yo puedo Le contesto Pero tenemos Una muy buena relación Todo bien Y por último Dice Ay la plebe anda enamorada Dice ¿Cómo le haces Para llevarte tan bien Con tu pareja? Ay plebes Déjenme les cuento Mira Mira mi cielo Déjame me acomodo Yo no quiero Que ustedes se lleven Una impresión De que la Yoshimi La pareja perfecta El matrimonio perfecto Nunca se enojan Nunca se pelean Nunca discuten No Aquí somos dos seres humanos Tan iguales como tú Y tu esposo Y tu novio Peleámonos Arremangámonos Besamos De todo Pero Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Porque nosotros ya teníamos una vida Luego llega Lía Y es como que otra vida Otra personalidad Otra yo Otra él Es una cosa complicada Pero todos los días aprendemos Que pues si algo nos molesta Pues ni modo A veces se deja pasar Otras veces no es posible Dejarse pasar Hablamos Y hablamos Y hablamos Y hablamos Y platicamos Nos enojamos Pero Llegamos al mismo punto Que es que tenemos que estar bien Tenemos que tener una relación bonita Tranquila Por la niña Porque al final de cuentas Ella se da cuenta de todo Y tener un hogar Donde haya tanto Tanta negatividad Pues definitivamente No es lo que queremos para ella Como los dos tenemos bien claro eso Como que eso es lo que nos vuelve a bajar Y decir Ok Necesitamos hablarnos Necesitamos arreglarnos Necesitamos dejar Bajarle dos rayitas A nuestro estrés Y ya Y volvemos a hablar Como siempre Pero No sé Creo que eso es lo único Que nos ha ayudado a nosotros A estar siempre Como en nuestro lado Relax Y bueno mis chicas Espero que hayan disfrutado De este video Yo aquí me despido Les mando un beso Les mando un abrazo Gracias Suscríbanse al canal Denle like Y nos vemos En un próximo Chau 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 Chau